...sobre Hugo Sánchez, el balón de nuevo para Emilio Butragueño. Ahora sí que fue bueno el primer regate de la pared, sensacional con Hugo Sánchez y qué golazo de Butragueño. En esas jugadas eran infalibles, el Buitet tenía una chispa en eso fantástica. Y son jugadas muy complicadas, entrar en paredes por el centro con una defensa tan poblada no es nada fácil. Y lo hacen de tal forma que verdaderamente parece fácil. Bueno, pues la pared ha sido sensacional, ahí la vamos a ver de nuevo repetida. Es que hace un cambio de ritmo increíble en un metro. Ahí le deja el balón a Hugo. Y el empate que sube al marcador, minuto 22 de la segunda mitad.